Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft Y como veis, sí que hemos hecho un par de cosas en el servidor de TCA Craft SMP Esto lo hice yo, es nuestro almacén, por así decirlo Esto, ese spawn, si rompo estos bloques le aparecen como podéis ver Así que directamente cuando alguien spawnea lo primero que verá es esto El almacén, que bueno, acabo de completar una pequeña granjita aquí delante Además estoy trabajando en una granja de animales, por supuesto es temporal Y tengo un cerdo ahí dentro, porque teníamos graves problemas con la comida en los primeros minutos del servidor Hemos construido todo esto en muchísimo tiempo porque estuvimos explorando un poco la zona Bienvenido a TCA Craft, este es el almacén, aquí hay cositas, cosas de piedra Que bueno, de momento no hay nada Cosas de madera Herramientas, que bueno, es el básico Niceláneo, que sí que hay un montón de basura Y... menas, no hay nada Valiosos Un lol de tierra Y aquí estaba Eusebio, pero aparentemente alguien lo mató Eusebio era mi perro Eh... ¿Qué quería decir? Que ahora, bueno, que había acabado con... De hecho me queda poco espacio, un momento Vale, ya estoy Eh... me quedaba poco espacio por esto de... de haber grabado el... La segunda ronda de... del torneo de Warcraft 3 Lo que decía es que... Granita Eh... que... que decía Joder, se me olvidó Ah, que estuvimos un buen rato aquí en varias personas Luego yo me fui a comer algo porque me entró un hambre terrible Y ahora mismo... Está Aditre, pero... Pero no está, está ausente Aparentemente le dije algo, pero no contestó Así que... Aparentemente estamos solos Quiero enseñar su casa Eh... aunque es de noche Debería... no, no puedo dormir porque... Porque está conectada y... No puedo Voy a matar a esta araña Sorprendentemente hay muy poco lag Yo me esperaba mucho más lag por... Para un servidor tan pequeño Vale, ya está amaneciendo Es preciosa esta... Esta nevada Me he fijado que cuando te pones bajo... Cuando te pones bajo un árbol Ver la nieve es muy bonito Bueno... Aquí había una... Bueno... Esta es la casa de Willus No me acuerdo como se llama en Minecraft Willusator o algo así Que de momento no hace vídeos Pero... Es conocido Par más Es conocido por... Por haber... Por ser un miembro muy activo de la comunidad CCA Miren sus cositas Esto se lo he dado yo Eh... Sí, es muy conocido en el foro de CCA Participa mucho Así que tiene una invitación Y... Lamentablemente él de momento no graba vídeos Porque espera... Comprarse un micrófono nuevo Lo siento, acaba de comer Y... No se lo escucha bien por Skype Así que... Está esperando a tener un micrófono nuevo Y ya pronto veréis vídeos suyos Y podréis suscribirse a su canal Y seguir sus aventuras Tú vas a morir ¿Veis? Bloquear en el tiempo... Justo Te puede salvar la vida Voy a traer a este cerdo ahora que estoy A la granja Porque me interesa tener como mínimo dos ahí Para... Eh... La granja está lejos No, que está al lado Llevo muchísimo tiempo sin jugar un servidor Así El... Mis primeros días en el Minecraft Eran un servidor Un servidor que he creado yo en mi propia máquina Y donde participaron un par de amigos Pero os podéis imaginar que el lag Era insoportable No tanto para mí como para ellos Los pobres no podían jugar apenas Venga, veinte para acá Baja Muy bien Voy a... Procrearles Tú Y tú Ahí Porque así se procrea en el mundo real Un cerdito Eh... Os imaginabais que el lag para la gente era Insoportable Y una máquina con 3 megas tenía por aquel entonces Pero bueno Eran tiempos divertidos Y ahora seremos más gente Y encima hay un servidor Dedicado Lo cual quiere decir Que no habrá tanto lag Habrá más Paz y tranquilidad en la república ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un árbol semitalado aquí Sabéis... Gente, sabéis que odio eso ¿Por qué lo hacéis? No me gustan nada los árboles semitalados No sé por qué Tengo una manía con ellos Oh, mierda Es una... Tormenta He fijado que en los servidores Hay más tormentas y lluvias en general Pero bueno Siguiendo el caminito este Nos encontramos con esa choza Esa choza chapuza Que bueno Eh... A ti te le tengo que aprenderme su única aún Que... Es esta habitación Habitacioncita Dentro no hay nada Nada que pueda robar No, aquí no se roba Pero... Pronto se ha movido ahí A esa casita Vaya, sorprendente Fijaros Donde llueve, agua Donde nieva Hielo Eh... Joder, con las... Con las truenas Supongo que luego edificaremos el pueblo Más por esta zona que por aquella Pero... Me interesaba tener un... Una especie de almacén Un refugio para los novatos del... Del servidor Esto es un poco inaccesible Inaccesible Como se diga Uh... Una mina Con un montón de... Oh, hierro, carbón Agua Joder, esto es inmenso Pero bueno Yo no voy a tocarlo Entonces ya ditre Son sus cosas Me voy a quitarle Ahí está, por cierto Que de momento no tiene el... El Minecraft comprado Espero que se lo compre próximamente Así que tiene la skin básica Espero que no os moleste eso Su entrada está aquí En los Países Bajos Voy a llamar la casa Está ahí mirando la cama Supongo que habría dormido Para pasar la noche Eh... Uh... Tiene un montón de herramientas De hecho voy a llevarme un hacha Con su permiso Espera Eso no ha hecho nada Así Aquí tiene un túnel No sé a dónde lleva Uh... Ha sacado bastante piedra De esta zona De hecho voy a ver Dónde lleva ese túnel Eh... Lo que quería hacer En este capítulo Es explorar un poco Las cuevas que hay Debajo de... Del almacén Porque hay un... Hostias Ha caído justo al lado No, pero esto no lleva a ninguna parte Había una cueva justo debajo de mi almacén Es realmente sorprendente No me lo esperaba para nada Estaba simplemente recogiendo piedra Y de repente Uh... Qué guay Es un efecto muy guay Y de repente encontré Un pozo de lava Apenas a... Cinco cubos debajo de... De mi almacén ¿Dónde habrá caído ese trobo? No quiero verlo No he estado ahí De momento Esa zona he estado sin explorar Mientras que alguien se haya adentrado Vale He estado relativamente cerca de... Del almacén Se ve desde aquí Fuera Uh... Yo también he estado cerca ¡Ah! Pronto va a anochecer además Veamos Zombies Que spawnean aprovechando la tormenta ¡Cabrones! Lo sube sería hacerme una espada guay Y no la de piedra Que además se me va a romper en nada ¡Au! Lito Buen disparo A ver ¿Cómo voy a entrar ahí? Porque Antes tenía la entrada directamente aquí abajo Pero obviamente no podía tener ahí una apertura Así que voy a ver cómo lo hago Podría hacer una especie de escalera aquí Supongo Vale Aquí no Porque aquí está la entrada a la casa de Willus Que yo mismo había hecho Aunque bueno ¿Qué más da? Aquí sí Está más o menos en esa dirección Creo que si cabo directamente en esa dirección Voy a llegar al túnel que hice yo Más que nada Esa cueva Era inmensa Era inmensa y yo la he dejado de explorar porque quería hacer un vídeo sobre ella Y además me he quedado sin antorchas Pero sé que ahí Pero sé que ahí podré encontrar un montón de hierro y demás cosas útiles Vaya Ah claro Aquí hay un cambio de nivel No sé por qué me ha sorprendido Vale pues uno más abajo Porque esto está edificado en dos niveles distintos Porque soy malo planificando estas cosas Soy un mal constructor directamente Pero bueno Espero mejorarlo poco a poco en este servidor Donde con suerte construiremos muchas cosas Y bueno Publiqué un capítulo 0.0.0 Que es bastante aburridillo No pasa nada Solo Solo comento cosas del servidor Y Os informo de que ya está abierto Pero bueno Ya empezamos a hacer cosas De momento no hay nadie Espero que esta noche se conecte Extreme o alguien más Para poder grabar algo Para ver que hace él aquí Pero bueno Me está gustando como queda esto Creo que estoy un poco Yéndome un poco a la derecha Ahora lo importante sería no caer en la lava Vale aquí Si veis Esto es lo que llamo yo Planificación Porque he quedado justo Donde lo había acabado yo ¿Veis? Esto lo había acabado Había una entrada ahí arriba Y encontré el pozo de lava Aquí simplemente cogí Piedra Pero aquí abajo Encontré una cueva De hecho voy a Voy a hacer esto Porque odio los túneles de dos De uno por dos Porque todo el rato Te pegas la cabeza Cuando intentas subir Incluso bajar Y veis que esto es inmenso Aquí lo he explorado más o menos Creo que no queda mucho por explorar No, no queda nada de hecho Voy a marcarlo Voy a inventarme un nuevo idioma De marcas Esto será que Este camino está bloqueado Dos cubos Camino bloqueado Recordadlo En realidad lo tengo que recordar yo Pero bueno Recordadlo Aquí No hay nada Camino bloqueado Sí, cogí hierro por ahí O algo así Plonk, plonk Camino bloqueado Aquí abajo No hay nada Pero aquí Fijaros en esto Hay hierro ahí abajo De hecho tengo un poco de hierro Como podéis ver He gastado tres en un cubo Pero lo demás lo llevo conmigo de momento Y esto ya es un poco más amplio Vamos a coger este carbón Porque el carbón en un servidor Siempre escasea Y siempre es bueno tenerlo Es un recurso básico Que te sirve para casi cualquier cosa Y bueno En cuanto a ¿Qué planes hay? Pues hacer una ciudad En un principio Y cuando ya nos aburramos Cada uno irnos en una dirección Lo suyo sería Juntar todas las casas Luego cuando las edifiquemos En distintas localizaciones Lejanas al poblado original Lo suyo sería Juntarlas todas A través de De la nether Coño Coño Tres creepers a la vez Bueno Ahora puedo Comer Antes que nada Sopas No me gustan nada Porque no se stackean Pero bueno Al menos te recuperan Un montón de De jamones Voy a intentar Explotarlos Da igual perder Terreno aquí ¿Cuántos son? Por lo menos cuatro Ven aquí bro Ven aquí Ven aquí bro ¡Fuera! Es que los creepers En los servidores Actúan de una manera Un poco distinta Son más Son más de explotar Ah vale Más hierro Esta cueva es muy grande ¿Verdad? Lo que decía Que lo suyo sería Luego juntar esas casas Lejanas a través de De la nether Hacer una especie De hub general Con portales Hostia puta Qué susto Au Me has disparado Con el culo Cabrón Oh Ahí hay una fiesta De mobs Me van a matar Me van a matar Me hace falta Mucho más Hierro Antes de bajar Una cueva así Porque Tengo que hacerme Un poco de armadura Aunque sea Porque Así me van a matar Fácilmente Eh Sí Hacer portales Y Y juntar Todas las Casas A través de A través de la nether Hostia puta Joder De repente aparece Un negro De tres metros De alto Decidió violarme Eh Voy a tirar este Palo Creo No No Voy a tirar esto Joder Qué susto Me ha dado Ese tío Vale Aquí hay un montón De hierro Pero está un poco desperdigado Lo cual no es nada malo Qué mal da Sigue siendo hierro No Aquí de hecho hay bastante Hay dos Dos es muchísimo Hay algo por aquí Hay agua por aquí Voy a tapiarla Y Olé Luego zombies Veo un montón De hierro Toma ya Voy a iluminar esto Para que nadie Me dé ninguna sorpresa Y veo más hierro aún Soy rico Soy muy rico Esto se lleva a la superficie Prácticamente Supongo Vale Con todo este hierro Podría hacerme Un par de herramientas Férreas Y quizás Armadura ¿Cuántos bloques de hierro Se necesitan Para una armadura completa? Veintipico creo Veintiuno No me acuerdo A ver Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más Más Seis Siete Ocho Son Trece Más Catorce Quince Dieciséis Dieciséis Veinticuatro Veinticuatro bloques Necesitan Es mucho Yo tengo Ocho más seis Ocho más seis Catorce Me quedan diez Pero eso teniendo en cuenta Que también necesito Herramientas Una espada de metal Metal Eh Quizás Un pico No Quizás no Definitivamente quiero un pico Para coger oro Diamantes Y lo que sea Diamantes Me encantaría tener diamantes En el servidor Y bueno Desde luego Mi prioridad ahora será Recoger un poco de recursos Y irme a hacer mi propia casa Porque No quiero quedarme a vivir En el almacén Es un poco cutre El almacén es para todo el mundo No es solo para mi Y yo No tengo ningún plan En cuanto a Que quiero construir De momento Pero Quizás Si que se me ocurra Algo guay En cuyo caso Lo efectuaré O no No sé Puede entrarme Un ataque de Vagueza total Y no lo hago ¿Cuánto oro tengo? Eh Hierro Eh 3 23 Me falta uno Para la armadura completa Bueno He visto algo Por ahí también ¿En el techo hay algo? No Eh Aquí hay algo Tampoco Ahí hay más hierro Pero también habrá bichos Seguramente Porque esto es Uh Aquí hay más Mierda Hostia Que susto me he dado Joder Maldito Whatsapp Eh Adiós Ahora lo leo Cuando Salga de esta cueva Y bueno Lo suyo sería Encontrar alguna Mina Abandonada De estas O una rabina O algo Explorarla Entre todos Eso estaría muy Guay Porque siempre es interesante Hay más lava Ahí abajo Aparentemente Sí Y ya me estoy hartando De coger tanto hierro Creo que ya basta A ver 27 más 6 Definitivamente basta Bueno Luego que recoger un poco más Supongo Para tener Reservas Pero esto está lleno de hierro Así que no es una preocupación Para mí Volveré a esta cueva En algún capítulo En algún capítulo Futuro Futuro Supongo Porque aquí hay mucho Que es floray Está justo debajo Del almacén O podría dejarse Al mundo Porque el almacén Es algo Público Del servidor Así que la cueva También lo sería Así que Al final de este No En el siguiente Cuando ya Grabe con gente Incluiré un par de clips Que grabé antes Hostia Que grabé antes Cuando estaba Con Willows Y Aditre Cuando estábamos aquí Haciendo el tonto Y mejorando un poco Nuestras casas Pero bueno En este No quería hacer nada más Solo quería Daros una pequeña Actualización Sobre qué es Lo que está pasando En el mundo Del CCA Craft Y espero que os haya gustado Esta actualización Como siempre Dadle like favorito Y suscribíos a mi canal O como os pazca Hasta la próxima